Yo quería un líder dentro de este proyecto porque es algo totalmente nuevo para nosotros. Yo no quería quedarme en tan solo una tienda de deporte, una tienda dedicada a los deportes más importantes de este mundo, sino que yo le dije que quería ir mucho más allá. Después de muchísimas ideas, llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer una comunidad dentro de Key Biscay y que la tienda no solo se dedicara a vender artículos deportivos, sino que también se dedicara a ser el centro de información de todos los eventos que sucedieran alrededor del Cayo. Lo mejor que nos ha podido suceder a nosotros es haber comenzado este proyecto con Ricardo y con todo su equipo de trabajo, porque fue quien nos dirigió, fue quien nos enfocó y fue quien nos hizo ver el norte de la mejor manera. Fue espectacular, los resultados se están viendo. Yo sabía que el éxito estaba garantizado.